Sola concejal la socialista Patricia Maciá ha calificado de histórico que Partido Popular y Vox acaben con el superávit del ayuntamiento y achaca a una mala gestión y derroche el desequilibrio de 11 millones de euros que se va a producir. La política económica del señor Ruz y Vox es fulminarse todos los ahorros hasta dejarlos a cero euros. Generar 11 millones de euros de desequilibrio presupuestario. Recaudar dinero con multas y con arrastres de grúas o nuevas tasas. Y prometer una bajada de impuestos hasta un 5% que a día de hoy dudamos de que lo vaya a hacer. Porque al pleno del próximo lunes no van a ir las ordenanzas fiscales del IBI ni de vehículos ni de IAE. No sabemos si van a bajar los impuestos como prometieron. Era una promesa. ¿Qué pasa ahora? ¿Que se las ven hasta el cuello? Pues eso es gracias a su gestión económica. No tiene otra. Maciá ha puesto de relieve que las modificaciones presupuestarias no destinan nada a ayudas ni servicios sociales. Sino que se usarán sobre todo para la contratación de personal. ¿Y para qué emplean los 5,1 millones de euros de las modificaciones presupuestarias? Pues ni un euro para ayudas ni un euro para servicios sociales. De nuevo destinan 1,4 millones de euros a personal. Yo no sé qué tiene este ayuntamiento con el personal. Pero va a ser un problema grave en el presupuesto de 2025. Además de los 4 millones de euros que aprobaron de refuerzos hace escasamente dos meses, de nuevo suben 1,4 millones de euros en refuerzos del personal. Además de un millón de euros para la seguridad social. Claro, si hay tantos refuerzos, al final la seguridad social también tiene que poner dinero. La concejal ha explicado qué partidas han dado de baja para financiar estas modificaciones. Y además de agotar el remanente que quedaba para llegar a los 5 millones de euros, tengo que decir que han eliminado 904.000 euros de partidas, es decir, han dado de baja dinero de partidas como obras de reforma de la calle Curtidores. Se han quitado de ahí 450.000 euros. Han quitado todo el dinero de los honorarios de la construcción de la pasarela peatonal. Además de 85.000 euros de la construcción de esta pasarela. Se han limpiado los convenios de estudios de calidad del aire y de colaboración de la UMH con las comunidades energéticas. Y han quitado del plan Elch Natura 150.000 euros. Pero es que además de dar de baja estas partidas, un hecho que a nosotros nos parece un tanto, no sé si ha arriesgado, curioso al menos, porque yo en cuatro años no lo había visto, que es que han cogido dos millones y medio de fondo complementario de financiación de la liquidación del 2022. ¿Qué es eso? Pues no sé si se me han recordado ustedes que el gobierno de España, este año 2024, incrementó en 6 millones de euros los ingresos que daba al ayuntamiento. Gracias al gobierno de España, al que tanto critican, ellos han podido tener dos millones y medio para esta modificación.